Recoqueteando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde voy Y me espías en cada rincón Te noto tras mis pasos, te escondes en mi sombra Y no comprendo la razón Provócame, mujer, provócame Provócame, a ver, atrévete Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de piel a piel Provócame, libérate de una vez Ten valor y enfréntate Provócame, oh, eh Conquista mi amor Conquista mi amor si no sabes Me escribes y no firmas jamás Llama si no quieres ni hablar En días rosas y poemas de amor Y te siento solo alrededor Qué misterioso asunto ocultarás Porque secretamente vienes y vas No dejas huellas pero sé que estás Te noto tras mis pasos, te escondes en mi sombra Y no comprendo la razón Provócame, mujer, provócame Provócame, a ver, atrévete Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de piel a piel Provócame, libérate de una vez Ten valor y enfréntate Provócame, conquista mi amor Provócame, a ver, a ver, a ver Provócame, provócame A mí, a mí, a mí, acércate Provócame, aquí, 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 de piel a piel Provócame, mujer, provócame Te noto tras mis pasos, te escondes en mi sombra Ya estoy harto de jugar, mujer Provócame, mujer, provócame Provócame, a ver, atrévete Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de piel a piel Provócame, libérate de una vez Ten valor y enfréntate Provócame Provócame Conquista mi amor 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 Provócame Provócame, mamá Y entraba en la cama Aúw Aúw